Oh, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro duda Porque tus deproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer Oh, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya yo soy mi fruto aún sin tu presencia Ya no queda en el día del amor de ayer No, aunque me juraras que el mundo has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda en el día del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya的时候 nobruz me No, porque ya está terminado No, porque ya sabes hubiera jamás No, porque ya sabes hubiera退 Masos